La vida de la realeza no es solo tiaras y palacios. Así que cuando el príncipe Harry se dio cuenta de que estaba enamorándose de Meghan Markle, buscó a un ayudante especial para enseñarle todas las tareas que involucraba unirse a su familia. A principios del año pasado, el príncipe de 33 años organizó una reunión entre Meghan y su cuñada Kate Middleton en el palacio de Kensington. El encuentro salió muy bien, le dijo una fuente a E. News. Kate estuvo complacida de finalmente poder conocer a la mujer que hacía sonreír tanto a Harry. Por eso ella aceptó su petición de ser la consejera de Meghan. Después de todo, gracias a siete años de experiencia como princesa, la duquesa de Cambridge era la fuente ideal. Fue importante para él que Meghan y Kate se conocieran, ya que ella enfrentó muchos de los retos que ahora enfrenta Meghan, explicó una fuente sobre Harry. Kate no le ofreció tips específicos esa vez, pero desde un principio le aseguró a Meghan que si alguna vez necesita algo, o solo quiere conversar, no dude en contactarla. Kate sabe lo difícil de qué es navegar ese mundo tan diferente. Desde esos meses iniciales de romance entre Harry y Meghan, la familia real puso todo para que ella se adaptara. Una fuente del palacio describió al dúo y a Kate y William como el futuro de la monarquía. Todas las apuestas están en que Meghan se acostumbren naturalmente a su papel. Es una gran prioridad para todos. Después de ver cómo Kate dejó su estatus de persona normal para convertirse en uno de los miembros más queridos de la familia real, todos estaban seguros de que Meghan podía hacer la transición, a pesar de su crianza como chica californiana y su falta de lazos aristocráticos. Cáceren lo hizo así que saben que es posible que alguien fuera de la realeza se integre bien, dijo la fuente. Cáceren está consciente de que Meghan necesitará una amiga junto a ella mientras se acostumbra a cómo se hacen las cosas por acá. Eso mientras descubre cómo manejar las cosas a su manera. Porque desde el principio estuvo claro que Meghan, de 36 años, no seguiría los pasos directos de Kate. Parte de eso lo constituye la libertad de haberse casado con un príncipe con lazos distantes al trono, en vez de ser el segundo en la línea de sucesión. Poco atada a los protocolos de la vida real, se siente libre de caminar los terrenos del palacio de Kennington sin medias panty durante la sesión de fotos del compromiso, tomada de la mano de Harry. En contraste, William ha provocado titulares por poner su mano en la espalda de Kate, pero también sus dos años en el ojo público la benefician. Claro, la atención que recibes por ser actriz de una serie de televisión ni se compara con la que obtienes por tener un romance con el príncipe más cotizado del Reino Unido, pero al menos tiene la suficiente experiencia en la alfombra roja como para saber su mejor ángulo. Hay otra cosa que considerar. Meghan es activista y filántropa desde hace tiempo. Ella ha defendido causas con la igualdad de género y la lucha contra el estigma alrededor de la menstruación. Así que las obligaciones que tendrá ahora con respecto a apariciones públicas y la defensa de causas benéficas cercanas a su corazón es algo más natural para ella que para Kate, de 36 años, a quien ese proceso le alteró los nervios. La analista real Heather Cox le explicó a Vanity Fair que la experiencia de Meghan en Hollywood es una de sus mayores ventajas. Significa que está acostumbrada a estar expuesta. Está acostumbrada a hablar de manera extemporánea. Está acostumbrada a tener un lado público y privado como probablemente Kate Middleton no lo estaba. Cuando la estudiante de Historia del Arte proveniente de Berkshire, un condado a 80 kilómetros al sur de Londres, se cruzó con William por primera vez en la Universidad ST. Andrews apenas había llegado a la edad adulta. Los dos pudieron tener una relación discreta al principio, escondidos frente a todos ya que compartían con amigos una casa fuera del campus. Pero cuando se conoció la noticia de sur o más gracias a unas fotos de ellos abrazados en una pista de esquí, instantáneamente se transformó de una chica desconocida de provincia a la más famosa novia del mundo. Desde ese momento Kate se convirtió en parte de la discusión pública y se asumió que sería la futura esposa del rey de Inglaterra. Tuvo que ajustarse rápidamente a que se hablara de cada cosa con la que escogía vestirse, mientras intentaba desesperadamente jugar el papel de una princesa digna. La privacidad era importante, así que Kate nunca dio una entrevista a profundidad. Cualquier detalle de información que compartía, que ella y William veían Game of Thrones, por ejemplo, y que comían Carrie, eran analizados. El resto de su personalidad lo completaban con detalles compartidos por amigos de la infancia y otros asociados. Por contraste, Meghan creció como persona pública poco a poco, mucho antes de ser conocida como la futura esposa de Harry. Compartió su amor por la cocina, me enorgullezco de descubrir cómo elevar un platillo con un poquito de limón preservado, le contó a Skiri, jugar apples to apples y tomar whisky en varias entrevistas. Gracias a los detalles que compartía, Meghan se sintió como una mujer auténtica desde el principio. En su primer evento con Harry, solo cuatro días después de su compromiso, aceptó flores y logró evitar de manera muy sagaz preguntas sobre su papel en suites. En sus apariciones siguientes, saludó calurosamente a sus fans, se presentó con un simple, hola, soy Meghan, y repartió abrazos entre los chicos. Esto le ganó que lo comparan con la princesa Diana. Tiene su propia manera de hacer las cosas, le dijo a E. News Grant a Roll, ex mayordomo real de Harry y William. Ves la energía de la princesa Diana y era alguien que abrazaba a las personas. Fue famosa por eso. El estilo de Meghan es mucho más personal que el del resto de la familia. Tanto, que ha roto el protocolo y ha dado autógrafos. Eso no ha hecho sino conquistar a sus fans, quienes se reúnen en masa a conocer a la nueva duquesa. Después de verla en acción en varios compromisos a lo largo del Reino Unido, está haciendo un buen trabajo, le dijo Emily Nas de Hello Londres a Vanity Fair. Es articulada, inteligente, elegante y cálida, ya es enormemente popular aquí. Kate igualmente provoca admiración universal, gracias a que colecciona flores y buenos deseos por donde va. Pero le ha costado sentirse a gusto en el ojo público. No conozco las exigencias, admitió en su entrevista de compromiso en 2010. William obviamente está acostumbrado, pero estoy dispuesta a aprender rápidamente y trabajar duro. Recordó cómo se sintió a prueba en el especial de ITV durante 2016, llamado The Queen at 90, ahí describió su primera aparición oficial junto a la reina Isabel II. Fui sin William, así que estaba dudosa, recordó. Las caminatas son un arte. En la familia todo el mundo se burla de mí porque paso mucho tiempo conversando. Así que tengo que aprender un poco más y seguir algunos consejos, supongo. Después de siete años de compromisos reales, Kate definitivamente ya hace las cosas a su manera. Se ha ido a varios viajes internacionales sin William y se ha concentrado en la causa de la salud mental. En años recientes, se lee en la biografía de su sitio oficial. La duquesa ha llamado la atención sobre la importancia de apoyar la salud mental y el bienestar emocional de los chicos, el impacto de la adicción sobre los niños y la familia y las medidas necesarias para apoyar a los chicos que sufren crisis familiares. En 2016 salió con William y Harry para lanzar la campaña I Alts Together y declaró, la salud mental es tan importante como la salud física. Cada vez comparte más detalles sobre su propia experiencia, cosa que le ayuda a que los demás se identifiquen con ella. En una aparición de 2017, concesó que la maternidad había sido una experiencia abrumadora. Está llena de complejas emociones de dicha, agotamiento, amor, preocupación, todo junto. Tu identidad fundamental cambia de la noche a la mañana. Pasas de pensarte principalmente como individuo a ser madre de pronto, primero y principal. Sin embargo no hay guías, que está bien y que está mal, simplemente tienes que tratar de hacer lo mejor posible para cuidar de tu familia. Para muchas madres, yo incluida, esto a veces puede ocasionar en una falta de seguridad en ti misma. Kate ya parece estar acostumbrada, pero no se puede negar que su nueva cuñada ya tiene experiencia. Cuando la página oficial de Meghan se estrenó en el sitio web de la familia real, ya tenía varios logros de los que presumir, entre ellos misiones a la India en representación de Ewell Bion y su papel como defensora de la mujer es para la participación política y liderazgo por parte de la ONU. Así que tiene todo el sentido del mundo de que antes de aceptar el título de duquesa de sus ex, Meghan ya tuviese una visión para su plataforma real. Le dedico mi energía a causas benéficas importantes para mí, explicó durante su entrevista de compromiso con la BBC. Porque muy al principio me di cuenta de que una vez que tienes acceso a una voz que la gente está dispuesta a escuchar es una gran responsabilidad, que me tomo muy en serio. Al mismo tiempo, estos primeros meses en el Reino Unido me han entusiasmado a conocer más de las diferentes comunidades acá, organizaciones más pequeñas que trabajan por las mismas causas que siempre me han apasionado. Esa ambición unió a Meghan y Harry desde el principio. Fue una de las primeras cosas de las que hablamos cuando nos conocimos, de lo que queríamos hacer en el mundo, le dijo a la BBC. Eso es lo que hace que los analistas reales crean que este miembro más reciente de la familia puede tener un impacto legendario. Meghan tiene una extraordinaria historia de éxito propio. Además de la diversidad de sus orígenes, le dijo a la ABC News el ex secretario privado de Diana, Patrick Heffson. Todas estas cosas ayudarán a que la monarquía siga siendo relevante. India Hicks, parte del cortejo en la boda de Diana en 1981, está de acuerdo. Califica de brillante la pasión que Meghan siente por la filantropía. Si puede seguir adelante, continuar de algún modo con los pasos de Diana y captar la atención del mundo, lograr que la sigan y aprendan de ella, sería excepcional. Por eso Harry, William y Kate están emocionados de recibirla a bordo. Después de casarse con Harry, la graduada de la Universidad de Northwestern no solo se unió a la familia sino a los negocios familiares y aceptó su papel como mecenas de la Fundación Real. Para mí, es un miembro de la familia, dijo Harry. Es otro jugador, parte de un gran equipo. Lo que queremos es poder cumplir con nuestros compromisos, seguir con el trabajo y animar a los demás y a las generaciones más jóvenes a que vean el mundo en el mejor sentido. La vida de la realeza no es solo te harás y palacios. Así que cuando el príncipe Harry se dio cuenta de que estaba enamorándose de Meghan Markle, buscó a un ayudante especial para enseñarle todas las tareas que involucraba unirse a su familia. A principios del año pasado, el príncipe de 33 años organizó una reunión entre Meghan y su cuñada Kate Middleton en el palacio de Kensington. El encuentro salió muy bien, le dijo una fuente a E. News. Kate estuvo complacida de finalmente poder conocer a la mujer que hacía sonreír tanto a Harry. Por eso ella aceptó su petición de ser la consejera de Meghan. Después de todo, gracias a siete años de experiencia como princesa, la duquesa de Cambridge era la fuente ideal. Fue importante para él que Meghan y Kate se conocieran, ya que ella enfrentó muchos de los retos que ahora enfrenta Meghan, explicó una fuente sobre Harry. Kate no le ofreció tips específicos esa vez, pero desde un principio le aseguró a Meghan que si alguna vez necesita algo, o solo quiere conversar, no duden en contactarla. Kate sabe lo difícil de que es navegar ese mundo tan diferente. Desde esos meses iniciales de romance entre Harry y Meghan, la familia real puso todo para que ella se adaptara. Una fuente del palacio describió al dúo y a Kate y William como el futuro de la monarquía. Todas las apuestas están en que Meghan se acostumbre naturalmente a su papel. Es una gran prioridad para todos. Después de ver como Kate dejó su estatus de persona normal para convertirse en uno de los miembros más queridos de la familia real, todos estaban seguros de que Meghan podía hacer la transición, a pesar de su crianza como chextemporánea. Está acostumbrada a tener un lado público y privado como probablemente Kate Middleton no lo estaba. Cuando la estudiante de historia del arte proveniente de Berkshire, un condado a 80 kilómetros al sur de Londres, se cruzó con William por primera vez en la universidad ST. Andrews apenas había llegado a la edad adulta. Los dos pudieron tener una relación discreta al principio, escondidos frente a todos ya que compartían con amigos una casa fuera del campus. Pero cuando se conoció la noticia de su romance gracias a unas fotos de ellos abrazados en una pista de esquí, instantáneamente se transformó de una chica desconocida de provincia a la más famosa novia del mundo. Desde ese momento Kate se convirtió en parte de la discusión pública y se asumió que sería la futura esposa del rey de Inglaterra. Tuvo que ajustarse rápidamente a que se hablara de cada cosa con la que escogía vestirse, mientras intentaba desesperadamente jugar el papel de una princesa digna. La privacidad era importante, así que Kate nunca dio una entrevista a profundidad. Cualquier detalle de información que compartía, que ella y William veían Game of Thrones, por ejemplo, y que comían Kari, eran analizados. El resto de su personalidad lo completaban con detalles compartidos por amigos de la infancia y otros asociados. Por contraste, Megan creció como persona pública poco a poco, mucho antes de ser conocida como la futura esposa de Harry. Compartió su amor por la cocina, me enorgullezco de descubrir cómo elevar un platillo con un poquito de limón preservado, le contó a Skire, jugar apples to apples y tomar whisky en varias entrevistas. Gracias a los detalles que compartía, Megan se sintió como una mujer auténtica desde el principio. En su primer evento con Harry, solo cuatro días después de su compromiso. Chica californiana y su falta de lazos aristocráticos. Cáceren lo hizo así que saben que es posible que alguien fuera de la realeza se integre bien, dijo la fuente. Cáceren está consciente de que Megan necesitará una amiga junto a ella mientras se acostumbra a cómo se hacen las cosas por acá. Eso mientras descubre cómo manejar las cosas a su manera. Porque desde el principio estuvo claro que Megan, de 36 años, no seguiría los pasos directos de Kate. Parte de eso lo constituye la libertad de haberse casado con un príncipe con lazos distantes al trono, en vez de ser el segundo en la línea de sucesión. Poco atada a los protocolos de la vida real, se siente libre de caminar los terrenos del palacio de Kensington sin medias panty durante la sesión de fotos del compromiso, tomada de la mano de Harry. En contraste, William ha provocado titulares por poner su mano en la espalda de Kate. Pero también sus dos años en el ojo público la benefician. Claro, la atención que recibes por ser actriz de una serie de televisión ni se compara con la que obtienes por tener un humans con el príncipe más cotizado del Reino Unido, pero al menos tiene la suficiente experiencia en la alfombra roja como para saber su mejor ángulo. Hay otra cosa que considerar. Megan es activista y filántropa desde hace tiempo, ella ha defendido causas con la igualdad de género y la lucha contra el estigma alrededor de la menstruación. Así que las obligaciones que tendrá ahora con respecto a apariciones públicas y la defensa de causas benéficas cercanas a su corazón es algo más natural para ella que para Kate, de 36 años, a quien ese proceso le alteró los nervios. La analista real Heather Cox le explicó a Vanity Fair que la experiencia de Megan en Hollywood es una de sus mayores ventajas. Significa que está acostumbrada a estar expuesta. Está acostumbrada a hablar de manera. Después de siete años de compromisos reales, Kate definitivamente ya hace las cosas a su manera. Se ayuda a varios viajes internacionales sin William y se ha concentrado en la causa de la salud mental. En años recientes, se lee en la biografía de su sitio oficial. La duquesa ha llamado la atención sobre la importancia de apoyar la salud mental y el bienestar emocional de los chicos, el impacto de la adicción sobre los niños y la familia y las medidas necesarias para apoyar a los chicos que sufren crisis familiares. En 2016 salió con William y Harry para lanzar la campaña iAds Together y declaró, la salud mental es tan importante como la salud física. Cada vez comparte más detalles sobre su propia experiencia, cosa que le ayuda a que los demás se identifiquen con ella. En una aparición de 2017, confesó que la maternidad había sido una experiencia abrumadora. Está llena de complejas emociones de dicha, agotamiento, amor, preocupación, todo junto. Tu identidad fundamental cambia de la noche a la mañana. Pasas de pensarte principalmente como individuo a ser madre de pronto, primero y principal. Sin embargo no hay guías, que está bien y que está mal, simplemente tienes que tratar de hacer lo mejor posible para cuidar de tu familia. Para muchas madres, yo incluida, esto a veces puede ocasionar en una falta de seguridad en ti misma. Kate ya parece estar acostumbrada, pero no se puede negar que su nueva cuñada ya tiene experiencia. Cuando la página oficial de Meghan se estrenó en el sitio web de la familia real, ya tenía varios logros de los que presumir, entre ellos misiones a la India en representación de Weld Bion y su papel como defensora de la mujer es para la participación política y liderazgo por parte de la ONU. Así que tiene todo el sentido del mundo de que antes de aceptar el título de duquesa de, aceptó flores y logró evitar de manera muy sagaz preguntas sobre su papel en suites. En sus apariciones siguientes, saludó calurosamente a sus fans, se presentó con un simple, hola, soy Meghan, y repartió abrazos entre los chicos. Esto le ganó que la comparan con la princesa Diana. Tiene su propia manera de hacer las cosas, le dijo a E. News Grant a Roll, ex mayordomo real de Harry y William. Ves la energía de la princesa Diana y era alguien que abrazaba a las personas. Fue famosa por eso. El estilo de Meghan es mucho más personal que el del resto de la familia. Tanto, que ha roto el protocolo y ha dado autógrafos. Eso no ha hecho sino conquistar a sus fans, quienes se reúnen en masa a conocer a la nueva duquesa. Después de verla en acción en varios compromisos a lo largo del Reino Unido, está haciendo un buen trabajo, le dijo Emily Nas de Hello Londres a Vanity Fair. Es articulada, inteligente, elegante y cálida, ya es enormemente popular aquí. Kate igualmente provoca admiración universal, gracias a que colecciona flores y buenos deseos por donde va. Pero le ha costado sentirse a gusto en el ojo público. No conozco las exigencias, admitió en su entrevista de compromiso en 2010. William obviamente está acostumbrado, pero estoy dispuesta a aprender rápidamente y trabajar duro. Recordó cómo se sintió a prueba en el especial de ITV durante 2016, llamado The Queen at 90, ahí describió su primera aparición oficial junto a la reina Isabel II. Fui sin William, así que estaba dudosa, recordó. Las caminatas son un arte. En la familia todo el mundo se burla de mí porque paso mucho tiempo conversando. Así que tengo que aprender un poco más y seguir algunos consejos, supongo.